Bueno, amigos y amigas, 12.37 viene de llenar tres Reaver, porque es así. Un poco cambió la fecha, llovió, pero acá están. ¿Julieta o Blair? Como quieras, Blair. Blair. Para que no haya confusiones, para que... ¿Blair? Si alguien me quiere buscar, Blair. 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 Blair o Blair, es lo mismo. A mí me gusta Blair. Blair me da Gossip Girl y eso me da... Sí, sí, sí. Me da algo lindo. Hay una I de diferencia nomás. Claro, Blair. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, ¿ustedes...? Bienvenida, gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. Por venir, sobre todo, porque te habías relajado. Porque River no estabas parada, ¿no? Y te ya fue. Sí, sí, no, igual estoy bien. Bueno, y vino con Luisito Suárez. Luisito Suárez. Es muy parecido. Es muy parecido. Con Dante, sí. Dante, Dante, ¿cómo le va, Dante? ¿Bien? Bien, bien, bien. Todo bien. Bien. Escuchame, ¿cómo fue la experiencia? Porque vos ahí, invitada por Louta. Sí. Pero igual hay que estar ahí en River, que encima van temprano. Uf, claro, estaba lleno River. Hay River que el telonero, viste, no llegó nadie, pero ahí empieza todo temprano. Estaba lleno, ¿no? Sí, sí, estaba llenísimo. No, nada, increíble. Cero nervios. ¿Por qué cero nervios? No, nada. ¿Cómo cero nervios? ¿Cómo nada? Es un River. Porque yo tengo una cosa particular. Cuanta más gente hay, menos nerviosa estoy. ¿En serio? Como que me parece que es algo tan abstracto la cantidad de gente. Que si de repente tenés que hacer un show para, no sé, 10 personas y la tenés que remar. Claro. Es como, uy. ¿Les ves las caras? Claro. ¿Estás asustada ahora? Sí. ¿Estás asustada? Ahora somos pocos. Sí, me da miedo cantar en la radio. Me da más miedo estar, me pongo más nerviosos acá que en River. Y está bien, si el de la platea alta se pone a mirar el celular, no te importa. Si uno de los 100 que te están viendo a mirar el celular, lo ves. No lo veo. El público es un concepto cuando es tanta gente. Claro. Es como, no existe en realidad. Claro, sí, sí. Aparte, es como, bueno, hay tanta gente que a alguien le va a gustar. A alguien no, pero bueno, a alguien le va a gustar. Está bien el concepto, sí. Sí, igual cualquiera de nosotros que le tiene que hacer eso se cae en las patas. No, te morís, te morís. Entendemos el concepto, lo que quieras, pero. Yo soy muy fantasiosa y como que desde los cinco años que veo a Hannah Montana, me imagino ya cantando en un estadio, entonces yo creo que engañé a mi mente y mi mente piensa que es tipo mi estadio número 700 que hago. Es como que ya estoy más relajada porque en mi mente siento que ya lo viví. ¿Y cómo llegaste ahí, Louta? ¿Por qué te llama? Un amigo en común, él tiene esos dos temas que son un Speed Zoe, Gotuso, y otros Marilina. Y siempre invita a alguien para cantar. Y teníamos un amigo en común y dijo, bueno, estaría bueno que lo hagas vos. ¿Puede ser que pasó una movida en Twitter? ¿Empezó ahí en realidad? Sí. ¿Me pasaron el dato? ¿Qué pasó? No, no. Contar a vos. No, o sea, la mística de todo esto fue de que cuando salió que Taylor venía a Argentina en Twitter, hicieron como, bueno, que Blair sea la telonera, no sé qué. Y una amiga hizo, era como, no te quiero decir en joda porque era algo que de verdad quería, pero era como, bueno, intentemos, o sea, las posibilidades son nulas. Y una amiga hizo una junta de firmas en la página esa de Change.org y nada, de repente se empezó a viralizar, lo empezaron a levantar medios y nada, después quedó en la nada. Pero se terminó dando, o sea, fue loco. Pero hay que hacerlo, yo recién me enteré de que Sofía Vergara se había separado y le mandó un DM, qué sé yo. No es real, es real. Pero pará, cuando vos te llegas como del lado de Louta, digo, por más que fue una joda que quedó, vos tenías ganas de hacerlo, digo, hubo una movida, en un momento hubo una esperanza. Te llega el mensaje de Louta, ¿no es flashero? Sí, sí, yo estaba rindiendo una lección oral de semiología y de repente en la escuela, no, en la escuela, en la carrera, y de repente... ¿Qué estudiaste? Diseño gráfico. Y de repente veo el mensaje, tipo, se prende el celu y era como, no te puedo seguir hablando de Sossiur, perdón, perdón, profe, me tengo que ir. Iba a decir Sossiur, porque me acuerdo todavía. Sí, tenía que rendir eso. ¿Concepto de imagen acústica? Aprovecho. ¿Concepto de imagen acústica? Bien. Y el mensaje, perdón, y el mensaje estaba escrito, che, ¿tenés algo que hacer? ¿Puedes venir a sábado? No, como que me dijo mi amigo, el que tenemos en común, como, bueno, che, vamos a ver si podemos gestionar esto. Yo, con el chip de, bueno, no te ilusiones hasta que no estoy confirmado al 100%, y como que cuando me llegó el mensaje era, tipo, che, sí, lo hacemos. Y yo nunca en la vida me había tomado un avión y de repente fue volver a mi casa en el Bondi y nada, él se puso a sacarme el pasaje para venir y en ocho horas estaba arriba del avión viniendo para acá. ¿De dónde sos? De Punta Alta. Claro, ¿no estabas acá? No, no, no. ¿Dónde queda Punta Alta? Punta Alta queda al lado de Bahía Blanca. Claro. ¿Todo esto fue en el mismo día? ¿En qué modo? ¿Cuánto tiempo daba antes? Sí, todo esto fue en un solo día. O sea. ¿Y los ensayos? Fue, no, no, fue un, fue el martes, el martes a la noche. Ah. Ah, ya. Martes a la noche y el miércoles a la mañana ya estaba volando para acá. Estaba en el avión como, ayer te vi. Entendiendo. Ay. Sí, sí, mirando a las nubes. Bueno, pues no tenés tanto tiempo para ponerte nerviosa, claro. Igual banco mucho eso de traer músicos reales para hacer las partes de feed y no tirar siempre pista. O sea, me genera bastante fastidioso en los shows. A mí me gusta mucho que Sossiur está con el concepto y de golpe arriba haciendo es un concepto. Sí, sí. Significado y significado. De hecho, aún nos vivimos. Sí, sí, significado. Bueno, ¿vamos a escucharte cantar un poco? Sí, dale. Bueno, pará. ¿Puedo aclarar lo que les dije fuera del aire? Sí, aclaro. Que yo ayer, claro, los tres shows de Taylor, los primeros dos, estaba cuidándome la voz. Entonces estaba cantando muy tranqui. Y ayer dije, es el último día, me desgarro la garganta y me grité todo. Así que ahora, bueno, no estoy con la mejor de las voces, pero vamos a meterle onda. ¿La viste a Taylor? Me pasó por al lado del pasillo. ¡Ah! ¿Cómo es? Ana. Y estuve ahí al lado de la guitarra. Rubia. ¿No te sacaste una foto? No, no, protocolo y seguridad de respeto. Pero igual, pará, porque si ella pasó al lado de Taylor y vos ahora pasás al lado de ella por transitividad, es como que vos pasaste. ¿Es un grado de separación? Sí. Anita fue los tres shows. Sí. ¡Ay, era un saludo de Taylor! Sí. Ahí se ha aparecido. Sí, ya está. Necesito que cambien un friendship bracelet. Hecho esto, vamos a escucharla. Pero antes que nada, Blair va a estar en Iseto el 12 y el 13 de diciembre. Sí. 12, 13 de diciembre en Iseto, además va a estar con King Rock y además en Lollapalooza 2024. ¡Eso! O sea que vamos a transmitir su show, probablemente. Sí, probable, probable. Excelente. Muy bien. Realmente, ¿cómo fue que te avisaron? ¿Estabas rindiendo? Siempre rendía. Sí, sí, sí. Igual es verdad, siempre metieron las cosas en la universidad porque estoy todo el día ahí. Así que, dale, dale. Vamos a escucharla porque queda poco tiempo, pero ya que se levanta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Cuando vos no estás, trato de entenderte, en la soledad uno es más fuerte. Cuando me miras, nunca es de frente, siempre te me vas, esa es mi suerte. Siempre querías escuchar mis canciones, ¿para qué si no sentís mis dolores? Te reís de mis emociones, solo puedo sonreír, cómplice. No sé si en realidad soy quien querés, o si lo llevaste muy lejos y te convences. Cuando vos no estás, trato de entenderte, en la soledad uno es más fuerte. Cuando me miras, nunca es de frente, siempre te me vas, esa es mi suerte. Perdón si quise que me necesitaras, nunca preguntabas por mis marcas. Y eso me mataba, ya sé que te vas, deja la puerta abierta. No te estoy pidiendo, solo te cuento, que cuando se pase voy a estar alerta. En ese momento, muero, me libero. No sé si en realidad soy quien querés, si te fuiste muy lejos y no volvés. Cuando vos no estás, trato de entenderte, en la soledad uno es más fuerte. Cuando me miras, nunca es de frente, siempre te me vas, esa es mi suerte. Esa es mi suerte, esa es mi suerte. Sí, 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 sí. Igual a veces me pasa, debo confesar que no hago canciones por ahí para una sola persona, sino que es como un collage de decepciones amorosas. Y digo, el estrello es para esta persona, el verso es para esta. Lo loco es que el que se autopercibe en esa canción empieza a pensar, pará, pero todos los otros párrafos también son sobre mí, ¿no? Para mí yo no le hice eso. Pero yo no hice eso. Esta me hago cargo, esta otra no. Collage de decepciones amorosas. Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. Y es más difícil encontrar un decepcionador que cumpla todos los... Sí, claro, por suerte no me sorprendería. Yo creo que debería haber. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Una más? ¿Tenemos tiempo? ¿Una más? Dale, sí, sí, sí. Dale, está buenísimo. Bien ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se sabe cómo lo hago. Bueno, aprovecho que le acomodan eso para decir que acaba de salir un tema que hicimos con Isla de Caras, que se llama Todo el Universo, que es hermoso. Y para los hinchas de boca, vean el videoclip que es... Lo grabamos en la boca. ¡Vamos! Muy buen nombre Isla de Caras, ¿no? Sí, hermoso. No dejémoslo pasar. Isla de Caras, unos capos. Vamos. A ver, uy, está complicado. Yo trato de entender que ya no sos mi amor Pero mi mamá preguntó a por vos Poco a poco se fue alejando mi sol Me tendiste para siempre el corazón Cuando te extraño de más Cierro los ojos, fumo romance Y mi boca se siente como tu boca Espero no estar volviéndome loca Dame la mano, vamos a bailar En una de esas te puedo llevar Pero si alguna vez te hice llorar No me merezco volver a empezar Yo trato de entender que nos pasó Quiero mudarme a una pintura con vos Cuando estés dormida te robaré un color Me tendiste para siempre el corazón Cuando te extraño de más Cierro los ojos, fumo romance Y mi boca se siente como tu boca Espero no estar volviéndome loca Cuando estoy llorando en la fiesta Con todos fuera de sí Y entra una boca nada de aire fresco de abril Eso sos para mí Eso sos, eso sos Yo trato de entender que nos pasó Quiero morirme en una pintura con vos Cuando estés dormida te robaré un color Me rompiste para siempre el corazón Cuando te extraño de más Cierro los ojos, fumo romance Y mi boca se siente como tu boca Espero no estar volviéndome loca Bien Excelente No se notan esas tres horas de dejar la vida Yo las noto, yo las noto Estaban comentando en YouTube eso Primero que hay mucha gente cantando la letra de la canción Y después que los tres River ¿Quién te conoce? No, no, no Pero sobre todo haber cantado las tres horas de Taylor Porque los tres River te podés cuidar la voz El tema es después 12 y 13 de diciembre en Iseto Y todo lo demás también Gracias chicos por haber venido Gracias a ustedes Gracias Suena hermoso Gracias Me quedé escuchando Se lo llevó, me quedé ¿Te quedé algo más? No llegamos, no llegamos porque es 12.53 Pero sí, pero otro día que vuelve con más tiempo Sí, obvio Si te vuelve también Sí, obvio Gracias Gracias Urbana Play 104.3